En San Pedro Romeral, presentamos a Pedro Gómez Ruiz. Otro de nuestros alcaldes, también joven, nació en julio del 72, por lo tanto tiene 42 años. Comenzó a trabajar con 14 años y así sigue trabajando hasta hoy. Es una persona hecha a sí mismo y en la actualidad es gerente de varias sociedades, del sector de la construcción y de las energías renovables en el sur de Cantabria y en el norte de Burgos. Su experiencia en la gestión le ha puesto al servicio de los vecinos de San Pedro Romeral y va a ser ya la cuarta vez que se presenta a la alcaldía del municipio donde lleva siendo alcalde ya 12 años. Ha sido y es un alcalde muy eficaz, siempre preocupado por los problemas de la zona, muy reivindicativo, como yo creo que es bueno ser, y exigente con el gobierno de la comunidad autónoma cuando hemos estado en el gobierno y cuando hemos estado ejerciendo la oposición. También es presidente de la Mancomunidad de los Valles Pasegos desde hace cuatro años y vicepresidente del programa Líder. Y es, por supuesto, un extraordinario alcalde que va a ser diseñado. San Pedro del Romeral es el único municipio cántabro que tiene aprobada la ordenanza para el cobro de las tasas municipales por el uso del suelo de dominio público y gracias a esto y al reconocimiento de las sentencias del Tribunal Supremo cobrará cerca de un millón de euros. Así lo dieron a conocer el 18 de abril del 2017 el portavoz regionalista parlamentario Pedro Hernando y el exalcalde de San Pedro del Romeral, Pedro Gómez, quien bajo su mandato impulsó la redacción de este tipo de ordenanzas en su municipio, siendo el único de Cantabria que cuenta con ella y por el que podrá ingresar más de un millón de euros desde el 2013. En este sentido, ha explicado que primero se tuvo que redactar un informe técnico con el objeto de determinar los terrenos de dominio y utilidad pública y una orden de precios, en función de los tipos de ocupación de las compañías en esos espacios, torres, líneas aéreas, transformadores, etc. Posteriormente, se contrató un equipo de ingeniería para calcular los metros que ocupan cada empresa, ya que en el caso de San Pedro del Romeral tienen redes dos compañías. A continuación, se procedió a la aprobación de la ordenanza por el Pleno y su exposición pública, que no recibió alegaciones, y se procedió a su aprobación definitiva a finales del 2012, entrando en vigor en enero del 2013. Para conseguir este hito, el Ayuntamiento de San Pedro del Romeral tuvo que realizar importantes esfuerzos económicos. A los pocos días de la rueda de prensa, la alcaldesa no dudó, sin dar muchos razonamientos, en negar dicha situación, asegurando que San Pedro será el único municipio de España que no pueda participar de ese maná, en referencia a las sentencias del Supremo. El PRC replicó a la alcaldesa que el Ayuntamiento debería cobrar más de un millón de euros por las tasas de las eléctricas gracias a la gestión del anterior alcalde. El exalcalde, Pedro Gómez, aseguró que las declaraciones de Escudero no se sostienen y dejan muy claro que no tienen idea del cual es la situación del Ayuntamiento en este asunto, por lo que ha instado a la regidora a que no eche por tierra la gestión realizada, e instó a la alcaldesa a que deje de embarrar la gestión de sus predecesores. En este sentido, ha señalado que la ordenanza se desarrolló gracias a la firme apuesta de una corporación de un pequeño municipio rural, destacando el esfuerzo de la secretaria interventora municipal y el apoyo incondicional de sus concejales, que apostaron, sin dudar, por un proyecto de futuro. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí en esta rueda de prensa para presentar la postura del Partido Regionalista, después de las últimas sentencias del Tribunal Supremo, que da luz verde a las tasas municipales sobre las redes de distribución energética por la ocupación de los espacios de dominio público en los municipios. En primer lugar, quería disculpar la presencia de Rafael de la Sierra, su vicisecretario general, que era quien iba a dar esta rueda de prensa, pero la fiebre y la enfermedad no tiene perredón tampoco con los políticos, los consejeros, y no puede estar hoy aquí con nosotros, como le hubiera gustado. En todo caso, el que sí me acompaña en esta rueda de prensa es Pedro Gómez, es alcalde de San Pedro del Romeral, que después tomará la palabra y os explicará cuáles fueron los pasos que dio su municipio, que fue pionero, encantable, en la publicación de esta ordenanza, que regula las tasas, y explicará cuál ha sido el proceso y cuál es la situación actual, y también Paula Fernández, que es la secretaria de Administración local del partido. Realmente, lo que estamos aquí es por culpa del Tribunal Supremo, fundamentalmente porque declara en varias sentencias que son conforme a derecho las ordenanzas fiscales que han aprobado algunos municipios, estableciendo una tasa por la utilización privativa que hacen determinadas compañías del dominio público, aunque también nos han dicho que esa tasa no puede ser una tasa subjetiva, sino que tiene que seguir parámetros objetivos proporcionados y no discriminatorios. Ha habido numerosas sentencias, algunas que daban la razón a los municipios, otras que no, pero ya estas últimas sentencias del Tribunal Supremo lo que hacen es sentar mostrina, cierran el proceso de enfrentamiento que se ha llevado durante muchos años entre las compañías eléctricas, fundamentalmente, y los pequeños municipios, validando el gravamen y fijando como referencia el valor que tendría en el mercado los terrenos y la utilidad derivada de la utilización, si los bienes afectados son de derecho público. Estas sentencias lo que hacen es dejar claro que no se está afectando a la regulación de la electricidad, que sería una competencia estatal, no se está afectando al derecho de la Unión Europea, que sería perfectamente admisible, sino estas sentencias lo que hacen es decir que los ayuntamientos están en perfectas condiciones de elaborar sus ordenanzas fiscales y en esas ordenanzas fiscales fijar unas tasas objetivas, unas tasas proporcionadas por el aprovechamiento que de esos suelos de dominio público están haciendo las compañías eléctricas, pero también otro tipo de compañías como las compañías de gas, las compañías de agua, etc. Ciertamente lo vamos a entrar aquí a analizar de manera pormenorizada las sentencias, que es que los aprovechamientos del dominio público requieren por todos sus usuarios una compensación. No tiene sentido que cuando, por ejemplo, cualquier empresario que utilizar un espacio de dominio público, por ejemplo con un restaurante o con una ocupación de suelo público tenga que pagar una tasa y las compañías eléctricas o las compañías de distribución utilicen el dominio público, establezcan sobre él unos derechos y unos perjuicios a efectos de su posterior utilización por parte de otros usuarios y en cambio no paguen ningún tipo de compensación por la ocupación del mismo. En este sentido, hay que decir que después de estas sentencias del Tribunal Supremo tenemos argumentos jurídicos suficientes, que la Federación de Municipios y Provincias de España ha constituido un grupo para asesorar a las entidades locales en este asunto. Y es un poco la razón de esta rueda de prensa. Los alcaldes regionalistas siempre han estado preocupados por esta cuestión. Pedro es sin duda el máximo exponente de ello, de un municipio pequeño, de un municipio que ha luchado ya desde el año 2011 por el establecimiento de esas tasas y que a partir de ahora, que ya tenemos estas sentencias que sin dar doctrina, los alcaldes regionalistas iniciarán en todos los ayuntamientos que se encuentren en esta situación que se encuentran los procedimientos para la aprobación de las correspondientes ordenanzas con la elaboración de los informes necesarios para justificar la ordenanza, porque lo que nos dice el Tribunal Supremo es que pueden ustedes poner una tasa, esa tasa tendrá que venir regulada en una ordenanza y esa tasa tendrá que venir objetivada por los costes reales o por los beneficios reales que las compañías eléctricas se estén produciendo de la aprobación de ese municipio. Por eso no parece que tenga mucho sentido la idea de las tasas uniformes, porque en cada uno de los municipios verdaderamente la ocupación va a ser diferente y con una serie de valoros. Luego lo va a explicar de una manera más clara. En este sentido es claro por parte del Partido Regionalista que queremos poner en marcha este procedimiento en todos los ayuntamientos donde gobernamos, puede ser una fuente importante de financiación para todos los municipios que tienen esta ocupación de dominio público y además presentaremos mociones en aquellos ayuntamientos en los que no gobernamos para que se pueda llevar a cabo esta iniciativa en todos los ayuntamientos de Cantabria. Fundamentalmente en los ayuntamientos rurales, donde los terrenos que rodean los perímetros de los pueblos están llenos de líneas eléctricas, están llenos de canalizaciones de gas y los propietarios nunca han recibido un centro. Eso es increíble y la gente tiene que darse cuenta de esa realidad. Aquí lo que estamos hablando es de un gravamen a las empresas eléctricas y por lo tanto un ingreso extraordinario para los pueblos que va a ser una nueva fuente de riqueza y además va a servir para lo que sirven todos estos ingresos para mejorar la calidad de vida en los pequeños municipios y en los núcleos rurales. Ciertamente existen otros municipios, hemos visto al ver esas sentencias, se ha confirmado que existen numerosos municipios en España que están en condiciones de poner en marcha una tasa como lo tiene el ayuntamiento de San Pedro del Romeral y que una vez que se ha ganado esta batalla en el Tribunal Supremo ya empiezan los pasos para hacer efectiva esa tasa. Tenemos municipios de nuestro entorno, por ejemplo Aguilar de Tampó, Cabrales o Quintana del Castillo que se encuentran en esa situación. Y bueno, para que se vea que también en Cantabria estamos así, pues yo creo que quién mejor que Pedro Gómez para que os explique cuál fue el proceso que ellos pusieron en marcha, cómo lo hicieron y cuál es la situación actual. Muchas gracias Pedro. Buenos días, gracias a los medios por la asistir. Bueno, voy a intentar ser breve porque este es un proceso muy largo y es muy complejo de explicar. Lo primero, que hizo el Ayuntamiento de San Pedro del Romeral, que es pionera en esta ordenanza, al día de hoy es el único municipio de Cantabria que dispone de una ordenanza fiscal reguladora de la tasa para utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, que es de lo que estamos hablando. Nosotros comenzamos en el año 2011 a trabajar desde el equipo de gobierno municipal en la redacción de esta ordenanza. El proceso fue largo y complejo. Por situarnos un poco en el contexto, lo primero que debemos tener en cuenta es que esto era una especie de lucha. Por poner un ejemplo de David contra Corián, un enano contra gigantes. Era un pequeño municipio de apenas 500 habitantes y con escasos recursos técnicos y económicos, luchando contra multinacionales de las energías o de los carburantes. En cuanto al proceso, lo primero que tuvimos que hacer fue encargar un informe técnico muy exhaustivo para valorar los terrenos de propiedad municipal declarados monte de utilidad pública. Con esos datos, lo que hicimos fue elaborar una ordenanza que establecía los precios en función del tipo de la ocupación. Las ocupaciones pueden ser muy diferentes. Pueden ser de torres, centros de transformación, líneas aéreas, transformadores, líneas subterráneas, y de carburantes, de gas, etc. En nuestro caso, San Pedro del Romero únicamente estaba afectada por la ocupación de las redes eléctricas. Concretamente, las redes de redes eléctricas españolas y ohm, ahora abierto. Y en la actualidad, tampoco dispone de ocupaciones subterráneas de gas ni otros combustibles. Digo esto porque desde el año 2011, que empezamos a trabajar, hasta la fecha de hoy, pues han pasado seis años, y entonces podría estar afectada por otras líneas, pero en el momento tampoco lo está. Después fue necesario contratar un equipo de ingeniería para inventariar todas las ocupaciones existentes. Ese es otro paso muy importante que tienen que dar todos los ayuntamientos. Esto es necesario hacerlo para calcular cuántos metros de ocupación tiene cada empresa. Porque en el caso de San Pedro eran dos, pero puede haber municipios que tengan líneas de tres o cuatro empresas, como pueda ser Iberdrola, Endesa, EOM, Red Eléctrica, etc. Entonces hay que saber exactamente cuántos apoyos tienen de las torres, cuántos metros de línea de vuelo tiene cada empresa en cada municipio. Y hay que identificarlas correctamente. Haciendo un proyecto perfecto, no vale usar planos de los que decimos, bueno, pues de aquí a yo tenemos esta longitud, porque hay que dejarlo perfectamente identificado, con las coordenadas, con los pasos, con tal. Y hay un tema que es muy importante en este tema. No todo es monte público, aunque nosotros a simple vista lo vemos como monte público. Hay zonas, aunque sean pequeñitas, que tienen un uso, que puede ser un acceso, un camino, u otra cosa. Y eso hay que descontarlo. El cable sí pasa por encima, pero ese tipo de cosas hay que descontarlo. De lo contrario, pues las multinacionales lo que van a hacer es recurrirlo, y ganar tiempo, lógicamente. Y bueno, con esto ya se calcula, y ya de ahí te sale. El siguiente paso fue la aprobación de una ordenanza en el Pleno Municipal. Someter la información pública, en el Boletín de Cantabria. Una vez que pasan 30 días, porque tiene que estar 30 días en el Boletín de Cantabria, pues el Ayuntamiento lo que hace es aprobarla definitivamente. En el caso de la de San Pedro del Romeral, no tuvo ningún tipo de alegaciones, ni de las empresas, ni de particulares, ni de asociaciones, ni de ningún organismo. Por lo tanto, a finales del año 2012, quedó aprobada definitivamente. Entrando en vigor el 1 de enero del año 2012. De esa manera, en el año 2014, a mediados del año 2014, el Ayuntamiento ya ha enviado las liquidaciones correspondientes a las empresas afectadas. En el caso de San Pedro del Romeral, como he dicho anteriormente, dos empresas le envió una liquidación a red eléctrica por importe de 231.267 euros. Y una liquidación a EON, la que ahora se llama Viesgo, por el importe de 202.136. Esto hace un total de 433.403 euros. Por el ejercicio del año 2013. Exactamente la misma cantidad, me imagino que se haya enviado en el año 2015, porque yo a partir de mayo del 2015 dejé de ser al lado. Pero la cantidad exactamente la misma. Con lo cual, estaríamos hablando de una cantidad de 866.806 euros. A estas cantidades habrá que añadir los importes del año 2015 y 2016, porque ya estamos en el año 2017. Por lo tanto, el Ayuntamiento de San Pedro Comerano tiene pendiente ahora mismo de recaudar de estas tasas un importe superior al millón de euros. Estamos hablando de más de 160 millones de las antiguas pesetas. Debo decir que durante el proceso estuvimos en contacto con otros municipios que también estaban desarrollando esta misma actuación y también contratamos a este despacho de abogados, Gonzalo Abogados, de Madrid, porque era uno de los despachos pioneros en este tema. Hablamos con algunos ayuntamientos, como acaba de comentar ahora mi compañero Pedro, y una asesoría jurídica especializada en la materia. A todos ellos quiero darles hoy las gracias. Pero no quiero desaprovechar esta ocasión para agradecer el apoyo incondicional que nos mostraron los concejales de la Corporación, de la Corporación Regionalista. Esta iniciativa, ya que sin sus votos nunca hubiera podido salir adelante. También quiero hacer una mención especial a la secretaria interventora del municipio, Elena Colino, porque ha sido una pieza imprescindible en todo este engranaje. Los ayuntamientos rurales, que son los que más se van a beneficiar de estas ordenanzas, tienen pocos medios técnicos, entonces el secretario interventor, que en la mayoría de los casos es la misma persona, es una pieza súper importante para ayudar a las corporaciones y a los alcaldes a sacar este proceso adelante. Muy importante. Y bueno, creo que entre todos hicimos capaces de apostar por un proyecto de futuro a base de trabajo, esfuerzo, sacrificio, porque hay que reconocer que el proceso supuso una importante inversión económica. Y eso para un ayuntamiento con escasos recursos como el nuestro, a veces es difícil de llevar a cabo. Suponía no poder atender otras necesidades de nuestros vecinos, porque aquí, a lo largo de estos años, el Ayuntamiento de San Pedro ha gastado cantidades de dinero importantes, muy importantes, y sigue todavía gastando. Y nada, por todo ello, considero que esto hace un íclus para los municipios de Cantabria, que a partir de ahora podrán seguir nuestros... Finalizo, ya poniendo a disposición de todas aquellas personas, entidades, organismos que deseen obtener ayuda o información al respecto. Tanto los ayuntamientos, concejales, como la Federación de Municipios, nos ponemos eso. Y como presidente de la Red Cantabria de Desarrollo Rural de Cantabria, que soy, me gustaría que mi experiencia sirviera para ayudar a otros municipios a poner en marcha esta ordenanza. Así lo creemos también desde el Partido Regionalista de Cantabria. Y como prueba de ello, hoy hemos querido dar a conocer esta información para que todos los municipios de Cantabria puedan encogerse a esta nueva fuente de financiación. Y nada más. Muchísimas gracias. Si les hicieron alguna pregunta, estaremos encantados en contestar. Dice que el municipio ha gastado cantidades importantes para tener en marcha... Aproximadamente el proceso completo superará los 10.000 euros de costa. Le digo aproximadamente porque depende de todos los recursos y depende de todas las modificaciones y todas las cosas que se llevan en el proceso pues varían un poquito las cantidades. Dinero bien invertido, se invierte unos 100.000 para obtener un millón. Hay que tener en cuenta que más o menos las cantidades aunque pueden variar como ya hemos dicho en virtud de las ocupaciones que haya o del precio de los terrenos en los distintos sitios las cantidades pueden variar entre 3.000 y 12.000 euros kilómetro lineal. Depende del valor del suelo depende de los aprovechamientos depende de todo puede estar entre 3.000 pero claro hay que pensar en el tamaño de algunos municipios y en el tamaño de esas redes aunque la valoración fuera en el punto más bajo que estamos hablando que son 3.000 euros por kilómetro hay que pensar en lo que eso puede suponer para municipios que tienen importantes tendidos eléctricos y en muchos casos como bien ha explicado el exalcalde de San Pedro el exalcalde de San Pedro el exalcalde de la red municipios que pueden tener varias compañías con tendidos dentro de y luego que hay una diferencia entre la red de media la red de baja la red de alta es decir todo este tipo de todo este tipo de cuestiones también se tienen que ver por eso él insistía tanto en la importancia del proceso técnico inicial en la importancia de los informes para que se pueda justificar y objetivar realmente cuál es la tasa que se tiene que imponer porque ahí es donde existe la posición por parte del tribunal el tribunal deja muy claro que las tasas se pueden imponer que la tasa es parte de la capacidad de ordenamiento fiscal que tiene el municipio pero que hay que hacerlo de manera objetiva que hay que hacerlo de una manera perfectamente identificada y justificada por eso es tan importante esos informes técnicos porque efectivamente hay que determinar si hay una línea si hay dos líneas qué valor tienen los suelos en concreto cuáles son los tipos de aprovechamiento él lo ha señalado no son los mismos canalizaciones que vuelos no son los mismos estaciones entonces todo ese tipo de cosas hay que objetivar ese es el trabajo inicial que hay que empezar a hacer él fue pionero en Cantabria y nosotros estamos seguros de que el resto de los municipios de Cantabria por supuesto ya os anuncio que los municipios regionalistas nos vamos a poner a ello tenemos una reunión para afrontar esta cuestión y empezar estos procesos pero entendemos que es un elemento fundamental hay que pagar y las compañías eléctricas y las compañías de distribución tendrán que pagar por la ocupación del dominio público en estos pequeños hay algún municipio pequeño que ya haya iniciado los trámites o si yo creo que bueno lo que es iniciar empezando yo creo que están con la idea algunos ayuntamientos están con la idea de empezar a trabajar en esta línea tenemos que entender que que los más beneficios no solamente de Cantabria sino de toda España van a ser los ayuntamientos rurales aproximadamente estamos hablando del 50% de los ayuntamientos que tiene España los que se van a beneficiar de estas tasas aproximadamente y es un dato bastante bastante aproximado que que bueno de los que se van a beneficiar de estas tasas el coste total que está calculado ya por las empresas que va a tener que va a tener para el transporte de todas las redes eléctricas incluido también las de gas es aproximadamente unos 50 millones de euros anuales si todos los ayuntamientos aplican correctamente las ordenanzas y lo ponen en funcionamiento que no creo que todos lleguen a hacer pero bueno contando que lo haga la mayoría porque habrá algunos ayuntamientos que tienen un tramo muy pequeñito que no sé si les interesa económicamente mientras que en un tema tan complejo para luego tener una recaudación pequeña porque San Pedro de Romeral tiene muchas líneas y por lo tanto tiene una recaudación de una cantidad muy importante anual no solamente estamos hablando de lo que está pendiente de que ingresen porque va a ser en unos meses cuando van a tener que pagar ya definitivamente después de las sentencias del Supremo red eléctrica y un riesgo es que luego todos los años va a tener una recaudación muy importante de 200 y pico 300 mil euros anuales que yo creo que para un ayuntamiento con presupuesto de 400 y pico mil euros pues es un ingreso de un 70% más muy importante pero San Pedro de Romeral es uno de los ayuntamientos que tiene una extensión muy grande de monte público y que tiene muchas líneas tiene una línea que viene desde Garoña hasta Penalos tiene otra línea que marcha para León aparte de todas las otras líneas de baja tensión nos decía que los regionalistas se van a poner a ello a estudiarlo para 2017 podría poner un ayuntamiento regionalista con estas tasas o ya prevén que los estudios les lleven más hay que ser realistas yo creo que desde el partido regionalista somos bastante realistas a la hora de afrontar estas situaciones es decir nuestros ayuntamientos se van a poner a ello cualquier proceso cualquier proceso de elaboración de un estudio serio de un trabajo como se ha señalado de ingeniería de un trabajo de análisis después el proceso de aprobación de elaboración y de aprobación de la ordenanza con sus correspondientes periodos de información pública de alegaciones de respuesta a las alegaciones de aprobación definitiva entonces vamos a ser realistas nos vamos a poner a trabajar en ello esperemos que a lo largo de este año los ayuntamientos inicien todo este proceso para poder verlo de hecho una realidad en el año 2018 una de las cosas que nos ha caracterizado siempre a los regionalistas ha sido no hablar de quimeras irrealizables ni de cuestiones que sean o que estemos convencidos los que estamos sentados en esta mesa y creo que los tres lo estamos de que si dijéramos lo contrario que va a ser para el 2017 estaremos vendiendo porque sabemos cuáles son los tiempos entonces los tiempos son imposibles para que estén el 2017 ahora que hay que empezar ahora para que ese proceso quizás podamos verlo en el 2018 lo que hemos hecho claro claro eso va a ser procesos más fácil que cuando lo hizo Pedro luego tenemos que tener en cuenta que esos 14 ayuntamientos que tienen sentencia y San Pedro del Romeral que está a punto de recibir ese dinero llevan 6-7 años trabajando en este proceso es cierto es cierto que hemos hecho el trabajo más difícil es conseguir una de las sentencias del Supremo que avalan que tenemos razón eso es cierto ahora va a ser más fácil pero bueno aún siendo más fácil tendrá un proceso pues como mínimo de unos 18-20 meses siendo mucho más fácil es lo que calculo yo que un ayuntamiento que se ponga a trabajar en él luego habrá ayuntamientos que tengan algunas dificultades más son esos ayuntamientos que tienen juntas vecinales porque las propietarias del monte son las juntas vecinales y van a necesitar tener acuerdos con las juntas vecinales para poder luego gestionar la tasa el primer paso que van a tener que dar es tener un acuerdo con el propietario del monte perfectamente y si son las juntas vecinales o las entidades menores pues si no se acuerdan nos pueden gestionar muy bien ahora os tiramos pues enchar gracias y si no se acuerdan y si no se acuerdan